Hoy tenemos en este programa un invitado Un gran amigo Nicolás Gato, goleador de Río Cuarto Y bueno Nicolás, ¿quién dice que es Nicolás Gato? A ver, desde la primera voz, de la primera persona Sí, desde mi punto de vista Padre de familia Hijo de Ángela y Alberto Hermano de Agustina Esposo de Marina Y padre de Constantino y Benjamín Después todo lo demás Para mí es secundario Cuando me preguntan quién soy Eso para mí es fundamental De dónde vengo Y a quién pertenezco en realidad Y venís de San Luis De San Luis Capital Ha sido importado en la ciudad de Río Cuarto Ha sido el 29 de septiembre del 84 Así que sí, de la provincia de San Luis O sea, un jugador familiero ¿Y qué es lo que te sigue uniendo con San Luis? ¿Seguís extrañando? ¿Seguís anhelando los pagos, digamos? ¿O ya te has establecido, digamos, en la ciudad o en las distintas ciudades en donde has jugado? No, siempre se extraña Siempre se extraña la provincia Se extraña la casa de mis viejos El asado de los domingos Pero bueno, en esta profesión Desde los 16 años que me toca vivir de esto Y he viajado por todo el país Gracias a esta profesión He conocido un montón de personas Un montón de lugares Pero bueno, San Luis siempre San Luis y Río Cuarto, los dos Río Cuarto me abrió las puertas En el año 2005 Y siempre tuve un afecto muy especial Con esta ciudad Me ha dado muchísimo Entonces siempre voy a ser un agradecido de Río Cuarto ¿Y qué es lo cuando uno dice Nicolás Gato, fútbol? Si vos tuvieras que definir así en pocas palabras ¿Qué es lo que ha sido el fútbol para vos? Y el fútbol de chiquito marcó todo Porque mi familia fue futbolera Mi abuelo jugó el fútbol Mi viejo jugó el fútbol De chiquito me llevaban a la cancha Siempre me gustó La verdad que siempre me gustó jugar a la pelota Al frente de mi casa había una plaza En la cual salía siempre a jugar Cuando llegaba el verano Mi vieja me mandaba a la coleña de vacaciones Que quedaba a dos cuadros de mi casa Donde también había canchas de fútbol por todos lados Fui al colegio de Don Bosco en San Luis Que estaba lleno de canchas Entonces siempre me Estuve cerca del contacto de la pelota Desde los 6, 7 años Y siempre soñé con jugar al fútbol Después obviamente están Quiero jugar en tal lugar Me gustaría hacerte al gol Pero bueno, siempre mi idea principal Fue jugar a la pelota Y gracias a Dios se me dio Primero jugar Y después, como dije De poder vivir de esta profesión Que como todo trabajo Tiene un sacrificio Pero tiene un montón de cosas gratificantes Che, Nico Y volviendo a la niñez Ya te imaginabas ¿Qué te imaginabas en la niñez? ¿Te imaginabas en algún club? ¿Te imaginabas haciendo goles en un gran club? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente por esos años? Sí, quizás no soñaba con un club en particular Mis viejos y yo somos todos hinches de Racing Siempre Racing fue en la casa Como muy fanáticos somos Todos, mis hijos también Mi ahijado también somos hinches de Racing Pero nunca soñé con jugar en un club particular Yo soñaba con jugar a la pelota O donde sea Al frente de mi casa Me gustaba jugar Obviamente que después de tantos años Llega un momento que Como todo trabajo Tiene su cansancio Tiene su parte de estrés Por así decirlo Yo ya tengo ya 32 años Son muchos años que me dedico a esto Pero Lo soñé Lo soñé de chiquito Se me dio Y tuve la suerte de que mi familia Mis viejos Mi esposa Me siguieron a todos lados Y eso para mí es fundamental Poder levantar la cabeza en la cancha Y verlos en la tribuna sentados Eso me llena de orgullo a mí Me haces acordar lo que decís Un comentario de Guardiola En que una vez había terminado un partido Y se habían ido las cámaras Y se habían ido todo Habían quedado él y algunos jugadores Y dice no sé quién tiró Una naranja Así como tirarla sobre el césped Y todos los jugadores Después de haber jugado un partido Que estaban cansados Empezaron a jugar entre ellos Con la naranja Como si hubiera sido el partido Claro Y bueno Y habla de la pasión Aún jugadores que Que bueno Que son profesionales Que cobran un buen sueldo Que ya jugaron un partido Constantemente sigue Latiendo en el corazón Ese deseo de jugar De cualquier Cualquier objeto que rueda Es el ideal para Para desarrollar el juego ¿No? Sí, sí El fútbol tiene eso en particular En todo el mundo En Argentina en particular El fútbol es pasión Hablar de fútbol en Argentina Es Para bien y para mal O se termina la charla O hablamos hasta A las altas horas de la noche Eso también ahora Suponete en un asado Vos te juntás Y seguís hablando de fútbol Es que es inevitable Es inevitable Hoy Hablar de fútbol En el caso De Río Cuarto Atena Estudiante ¿Qué va a pasar? En el caso de Argentina Es de Messi Maradona A nivel mundial Barcelona Real Madrid O sea Es inevitable Hablar de fútbol Porque Desde un médico Un abogado Hasta Un albañil Todo el mundo Siente el fútbol Como Como lo es Como pasión Sin desmerecer Lo otro deporte Yo no sé Si en una charla De café Se hablará De básquet O de golf Como se habla De fútbol Me parece Que es el deporte Donde la gente Sin distinción De sexo Se siente Muy identificado Y es Amor y odio ¿No? Porque Pasas de héroe A mendigo En cada fin de semana De ser el mejor A después ser el peor Tiene ese plus Este deporte ¿Y cómo lo vivís eso? Digamos ¿Con qué herramientas Te manejás vos En el sentido ese De pasar De la agonía De ser el centro De las críticas A electas Y a lo mejor Al otro partido Convertir uno O dos goles ¿Cómo lo ¿Cómo lo tratás De armonizar Digamos En vos mismo A eso Estos cambios Constantes De estados de ánimo Sí ¿Cómo lo Haces? Porque Escuchando A muchos jugadores A un Artista Lo que Señalan Como lo más difícil Digamos De la carrera Es eso Es cómo Cómo poder Mantenerse Digamos Estable Cómo 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 mantenerse Digamos En un punto En el cual Ya ni el éxito Ni la derrota Te logran tumbar De lo que vos querés ser No es fácil No es fácil Porque Con los años Uno va adquiriendo Cierta experiencia A usted le debe pasar También acá En el trabajo Suyo Hay una familia Detrás Y uno a veces Llega con cierto Estrés Con cierto Enojo Con cierto Bastidio Como se dice En el fútbol Y hay que aguantar Mi señor ha aguantado Cosas mías Que la verdad Que solo ella Puede aguantar Inclusive Mis viejos También He llegado Cuando uno a veces Pierde O no te salen Las cosas Y recibe Muchas críticas El fútbol Recibe muchas críticas El jugador De fútbol Es difícil Sobrellevarlo Pero bueno Con los años Uno ha logrado Crear una Coraza Si se puede decir Ni cuando Sos el mejor Como decís vos De hacer dos o tres goles Sos el mejor Ni cuando te ha dado Dos o tres goles Sos el peor He logrado Aislarme de eso Y cuando cruzo La puerta De mi casa Disfrutar de mi mujer Disfrutar de mis hijos Tomarme un mate Decir Bueno mirá Vamos a comer un asado Y bueno Dejar lo que pasó Del trabajo Hablamos de otro equipo Exactamente Porque Porque si no Es Tu trabajo Lo llevas A tu casa Y estás todo el tiempo Hablando de lo mismo Y llega el momento Que ya no es sano Entonces Con los años No fue fácil Al principio me costó mucho Pero con los años Logré Separar Lo que es el fútbol El mundo del fútbol De lo que es mi familia Y mi casa Vamos a hacer un corte Nicolás Y seguimos Como no Universidad Nacional De Río Cuarto 45 años De educación pública Continuamos Nicolás En esta En esta charla Bueno Eh Viendo las estadísticas Eh Llegaste Eh Debutaste A los A los 15 años 50 goles Eh En 5 años En el club Eh Atenas Aquí en Río Cuarto 153 goles Promedio 30 goles Por cada año Y en estudiantes Eh 37 goles En la En el Federal ¿Qué es lo Que es lo que significa Para vos Eh Hacer un gol ¿Qué es lo Que es lo que te produce Hacer gol Es el Como el Como el Como el Objetivo Del Del juego O es simplemente Una parte más No 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 Creo que es la esencia Del fútbol El gol ¿No? Para cada delantero Cada jugador Pero el delantero Vive del gol Vive del gol Vive del gol Sí Eh De chiquito siempre me gustó Hacer goles Eh Siempre jugué delantero Toda la vida Y Y Todo eso Para quizá Para algunos Son estadísticas Pero para mí son 50 momentos Vividos diferentes Un momento 153 goles Y momentos Vividos en Atena Y 37 Momentos Vividos en Estudiantes Como así también En otros clubes Claro Eh A usted dígame Cuando da clases O cuando se dedicaba Al atletismo ¿Qué sentía Cuando corría O cuando ganaba Esas medallas? Porque a veces Hacer goles No sé si se compara Con Con otro tipo De actividades Sí A mí me producía Un placer Enorme También enorme Por ejemplo Yo terminé Haciendo Decathlon Que eran 10 pruebas Combinadas El lanzamiento De la jabalín El lanzamiento De la bala El lanzamiento Del disco Salto con garrocha Salto en alto Salto en largo 110 metros 110 metros Con vallas 100 metros 400 metros Llanos Y 1500 metros Llanos Todas esas pruebas En dos días Y claro En alguna Uno era Tenía mayores posibilidades Yo era una persona rápida Era Belmelos Pero no era Resistente Por lo tanto Tenía que Tratar de conquistar En las pruebas Que sí tenía Mayor Mayor Rendimiento Porque sabía Que cuando venían Las otras pruebas Iba a tener que tratar De sumar puntos Como sea Pero sí Realmente Yo lo que recuerdo Son Algunos momentos Así Y seguramente Que en el caso Tuyo también Nicolás Que a lo mejor Fue el momento Previo a un gol Y un gol Un festejo Yo recuerdo Por ejemplo Momentos En algún torneo Importante Llegando A una meta Y también Algo Algo hermoso Recuerdo Que ya me lo había Imaginado No sé si te Habrá pasado Haberme imaginado Ese momento En particular Ese momento Y después Llega El momento Y se da Muy parecido A como me lo había Imaginado Esa es un poco De poder de convicción También De ver Yo lo soñé Lo sentí Y se va a dar Y estás convencido Que se va a dar Y a veces Se da Y así lo viví Me ha pasado Me ha pasado Que muchas veces Lo soñé Y ni cerca Estuve lograrlo Pero bueno Creo que en el deporte En general Sabe pasar esas cosas Te debe haber pasado También Que quizá tenías Muchos deseos De ganar Determinada carrera Y cuando no se da Llega esa frustración Y te da Esa bronca Si se puede decir Por eso Cuando uno hace un gol O llegas a una meta Las ganas De festejarlo Es el doble Que lo que significa Haberlo perdido Sí Nico Vos sabés Que un deportista En este caso Un futbolista Mucho más Que un atleta En nuestra sociedad Una sociedad En donde El deporte Es un fenómeno Cultural Globalizado A escala A escala mundial Ejerce Un poder De De seducción De imitación De proyección Sobre muchísimos jóvenes Jóvenes Y no tan jóvenes Y bueno Vos Indudablemente Sos también Por tu Por tu liderazgo En el fútbol Por tu historia Sos Sos también Un modelo Alguien A quien muchos Se pueden ver Se pueden imaginar Y pueden soñar Algún día Ser con Nicolás Gato ¿Qué ¿Cómo ves vos Al deporte En la actualidad ¿Cómo ves vos Muchos de los fenómenos Que se están dando Alrededor Particularmente Del fútbol? Una vez Un profesor También De la Universidad De San Luis Me hizo Una pregunta Similar A la que Usted me está haciendo Yo nunca imaginé Ser el modelo De nadie Quizá Uno a veces Cuando va y juega Y no imagina La cantidad de ojos Que están viendo Y cuando llegan A la casa Un chico O un adolescente Dice Yo quiero llegar A ser como Cristiano Ronaldo Quiero llegar A ser como Tal jugador O como tal actor O como tal persona Como tal atleta Me ha tocado Que algunos chicos Vos sos mi ídolo Me quiero sacar Una foto Dar un autógrafo Que quizá No es muy normal En este ambiente Convengamos Que el fútbol De lo que es Federal B Federal Arc Nacional Hasta Nacional B No llama tanto La atención Como un fútbol europeo Pero Es muy grande El poder De la imaginación De los chicos Entonces Hay que tener cuidado Porque Lo que uno Quizá Consiguiera Absurdo Para otros Es importante Entonces yo Trato de Hacer las cosas De la mejor manera Posible Yo siempre dije Que no soy ejemplo De nadie Pero Trato de Dar el mejor ejemplo A mis hijos Primero Después Si tengo La suerte De poder Proyectar En otro Bueno Bienvenido sea Pero Como todo ser humano Te debe pasar lo mismo a vos Tenemos Un montón de errores Un montón de virtudes De los cuales La idea es que cada uno Forje su propia Personalidad Y que tenga Que hacer lo que tenga Gana de hacer Para mi el deporte Es Es una gran salida A nivel Salud A nivel Trabajo También Si se puede decir Creo que el deporte Es muy bueno Para la cabeza Despejar un montón De cosas Que a veces Uno tiene el día a día Y va renegando Con la plata Con el trabajo Con el colegio Con un montón de cosas Que hay que Tomarlo con un poco Más de calma No sé Que pensar Si bien Digamos Sobre el deporte También se levantan Muchas voces críticas Voces Digamos Del fenómeno Del doping De la violencia Y bueno De muchas cosas Pero Como todo fenómeno Cultural A mi me alienta Mucho ver Muchas veces A muchísimos jóvenes Que están Concentrados Ante un partido Un sábado Un domingo Cuando Podrían estar Saliendo De fiesta Y vaya a saber Haciendo Pueda disfrutar Pueda disfrutar Un espectáculo Para mí Es un Es un Es un Símbolo social De características Descomunales ¿No? Que 12 jugadores En el En el Fútbol Perdón Que 11 jugadores Más 11 jugadores Más el cuerpo Arbitral Más toda la gente Que está Más toda la gente Que lo ve por televisión Que lo escucha por radio Podamos estar Unidos Y concentrados Ante un evento A mi me parece Que es un fenómeno Digno de ser De ser estudiado más Digno Digno de 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 pensar Que no son 22 locos Corriendo tras una pelota No Eso sería de forma Despectivo Eso sería de forma Despectivo Una pelota Que Que gira Siempre Es una palabra Que invita A Dialogar ¿No? Eso Es una palabra Que invita A dialogar Claro que En esta En esta palabra Que invita A dialogar Las voces Se convierten Las bocas Se convierten En pases Se convierten En taquitos Se convierten En remates ¿No? Pero en definitiva Cuando uno ve Un partido lindo Un partido gustoso Un partido que dice Que hermoso Que están jugando En realidad Uno ve La lengua humana O la comunicación Humana En su máxima expresión Es como Yo lo veo Cuando voy a ver Un show Un show musical Y ves que Realmente Que suena bien Que se escucha bien Que te da gana De liberarte Saltar De correr Eso es el deporte Y si el deporte Invita a creer Invita a pensar Invita a soñar Para mí Está garantizado Y bueno En este sentido Creo Nicolás Que vos sos parte De un espectáculo ¿No? El deporte Hoy en día Es mucho más Que deporte Sí El deporte Es un espectáculo Es el espectáculo Deportivo Es cómo poder Hacerle llevar A gente Que está pensando Solamente En números Que está pensando En esto Cómo hacerle llevar Una nueva forma De entender La belleza Del cuerpo humano La belleza Del movimiento La belleza De un buen gol ¿Recordás algún gol Así que Así que te haya Decís Bueno Este gol Lo recuerdo Y si me ha quedado Así marcado Y hay Uno es difícil Tengo muchos En San Luis Tengo uno Muy particular En el clásico Contra Juventud El primer clásico Después de 12 años A nivel nacional Que estudiante Siempre fue Digamos La Cenicienta Y Juventud Era el poderoso En San Luis Nos volvimos a juntar En un Federal A Y bueno Me tocó la suerte De hacer el gol Y además Fue un muy lindo gol Eso me marcó mucho A nivel Digamos Más San Luis En Río Cuarto Quizá no fue un gol Tan lindo Pero me marcó mucho El primer gol Que hice En cancha Estudiante Clásico Jugando para Atena De penal Era el primer clásico Que jugábamos También Estudiante Siempre era Digamos El poderoso De la ciudad Y Atena Era la Cenicienta Y bueno Nos tocó ir a la cancha De ellos Y ganamos 1-0 Hice el gol de penal Ganamos Entonces Volvemos A lo que hablábamos antes La alegría De llegar a tu casa Y ver que tus hijos Están contentos Y tu viejo Están contentos Esa es la parte linda Este El gol Y el fútbol Como decía usted Es un deporte Muy completo Creo que llena Todo tipo de emociones A lo largo de 90 minutos Porque está La semana previa Al partido En el caso de ahora Que viene el clásico Atena Estudiante Está una semana previa De cómo está uno Cómo está el otro Si se levantó bien Si está resfriado Si le duele el pie Y después está El post partido Que pasó Que por qué no hizo esto Que debería haber hecho lo otro Que se sacó Entonces Son 14 días Hablando de una cosa Que dura 90 minutos A ese punto Llega este deporte Bueno Yo creo que queda Gato Para unos cuantos años más Si bien ya tenés 32 años Hay muchas experiencias De desgoleadores Que han llegado Hasta los 40 Cerca Así que En lo personal Nicolás Te agradezco muchísimo Tu presencia Acá en nuestro Programa Siempre Es una Es una Es una Es una Es una gratitud Muy 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 grande Poder Poder contar Con referentes Del mundo del deporte Del mundo de la De la educación física Fundamentalmente Para esto Para Para decirle A aquellos Que han perdido Ya todas las esperanzas Y que ven En ciertos Fenómenos humanos Como es Un simple partidito De fútbol Un simple picadito La oportunidad Para trascenderse A sí mismo Muchas gracias Nicolás Y bueno Te esperamos pronto En nuestro programa Muchísimas gracias Por la invitación Muy amena La charla Obviamente Que sería bueno Que sea más larga Porque hay tantas cosas Para hablar Pero bueno Ojalá que Es un comienzo Es un comienzo Muchísimas gracias Por la invitación Y ojalá que Se pueda seguir Repitiendo esta clase De entrevistas De charlas Porque es muy bueno Que la gente además Sepa lo que es El deporte El fútbol O cualquier deporte En particular Lo importante Que es para Para cada uno Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!